La gente se llega a acostumbrar a absolutamente todo, incluso a cosas malas y cosas que son tristes se les hace rutina. Ustedes no pueden pretender que un cruz rojista, por ejemplo, que está en su primer día de trabajo y que atiende una escena de un accidente en la calle que es sangriento o una cosa así, que se vaya a impactar igual que ya un cruz rojista que tiene 30 años de estar haciendo ese trabajo y que ya lo ha visto todo. Obviamente el cruz rojista más nuevo se va a impactar más que ya uno que lleva años o décadas viendo ese tipo de escenarios y que ya forma parte de un día más en su trabajo. Igual que no va a sufrir igual un médico veterinario que tiene que aplicar la eutanasia a un perrito o un gatico en el primer año en que está ejerciendo la medicina veterinaria que un médico veterinario que ya lleva 40 años de estar haciendo esa actividad y que ya forma parte de su rutina. Pues lo mismo pasa con los seres humanos en absolutamente todo. Hay gente que situaciones que son muy trágicas o situaciones que son muy duras se terminan normalizando y se terminan acostumbrando a tal punto que después hasta pueden sacar provecho de eso. Y a qué es a lo que me refiero o cuál es el punto con decirles esto. El punto es el siguiente y es que no es lo mismo cuando un hombre está interesado en una chica y tiene, qué sé yo, 14 años, 15 años que quiere ya tener sus primeras novias y este tipo de cosas a cuando un hombre está interesado ya en una chica que tiene 35, 40, 25 años, 30 años. No es exactamente el mismo manejo que ella va a hacer al rechazo ante este chico cuando tenía 14 años, 15 años a cuando tiene 30, 25, 40, 50 años. No es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya se ha pasado por esa experiencia tantas veces que la persona se va desensibilizando y lo va tomando más como un tipo de rutina en especial. Y lo decía yo en otro video hace mucho, si ustedes notan o hacen una sumatoria de cuántos pretendientes ha tenido una chica, por ejemplo, a los 20 años de su edad, ustedes se van a dar cuenta de que es abrumadora y exponencialmente mayor a la de un hombre o un muchacho de 20 años también. Un hombre de 20 años difícilmente puede haber tenido alguna pretendiente a lo largo de su vida y posiblemente a él le ha tocado siempre tomar la iniciativa para que alguna chica se fije en él, mientras que ellas no tienen que mover absolutamente un dedo porque están en el pico de su belleza y todos los hombres van a ir llegando uno tras otro. Es muy posible que entre los primeros pretendientes o relaciones, si tiene que negar alguno, emocionalmente sí se les dé porque se están exponiendo por primera vez a rechazar a una persona. Entonces muchas veces puede como que se les haga un poco más incómodo manejar la situación y ofrezcan una friendzone a este sujeto o que le den un poco más de largas o se hagan las desentendidas porque tienen pena de los sentimientos o de hacer sufrir a este chico. Lo que pasa es que conforme van avanzando los años y es el escenario de este chico primero al que tuvieron que rechazar se va repitiendo una y otra y otra y otra vez, se va montando esto como una actividad donde la persona se acostumbra o se ve incluso forzada a estar rechazando gente, friendzoneando gente, a dejar sujetos en la banca de espera porque uno puede lidiar con todos, en especial cuando están en el pico de belleza, cuando están finalizando el colegio, empezando la universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto en que para lidiar con esto es como cuando a alguien en una empresa le toca que andar haciendo despidos, que trabaje en el área de recursos humanos y que le digan, ok, hay que despedir a esta, esta y esta persona. Posiblemente las primeras personas que les toque despedir van a decir, uy, voy a dejar sin trabajo a alguien, ¿qué hago? Qué feo. Entonces llegan y le dan la carta y se le quedan viendo a la señora o al señor que ya está mayor y dicen, lo lamento, la empresa va a prescindir de tus servicios, pasa a firmar por allá. Y esta gente llega a su casa triste. Cuando ya son empleados viejos, reparten este tipo de cartas con normalidad porque ya la han hecho muchas veces. Entonces siguen su día y no tienen que llegar a tomarse un trago a la casa o a sentir pena de ellos mismos por lo que hicieron. Entonces pasa lo mismo con las relaciones de pareja. Muchos hombres al inicio, cuando empiezan en la juventud, si han sufrido un tipo de rechazo, lo sienten mucho. Es posible que la chica que lo rechazó tal vez siquiera tenerlo de amigo y este tipo de cosas. Pero cuando ya llegan a cierta edad, el rechazo se hace algo rutinario, se hace algo irrelevante, se hace algo normal, se hace algo paulatino. Y conforme va avanzando más de edad, puede darse el caso de que algunas tomen un tipo de provecho de esto. Y lo estaba viendo en un video que me inspiró a hablar de este tema y era que el muchacho explicaba que él estuvo saliendo con una chica que no le estaba dando, como decir, que no le estaba abriendo las puertas para mantener una relación, pero aceptaba salir con él hasta que él descubrió que era porque como él las sacaba a comer, ella decía ok, no le voy a decir a este tipo que no, pero voy a aceptar salir con él porque me va a llevar a comer o me va a llevar al cine o me va a sacar a pasear el domingo o si le digo qué pasa, recogerme al trabajo, el tipo va a tomar su carro y va a pasar por mí y me ahorro el Uber, me ahorro el taxi, me ahorro subirme un bus o incluso me ahorro hasta comprarme un carro. Entonces el sujeto empezó a notar y lo explicaba él en ese video muy brevemente de que prácticamente él se sentía utilizado. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que no es lo mismo un rechazo o el manejo de un rechazo cuando eres adolescente, cuando hay un cierto tipo de pena a cuando eres ya un joven, un adulto joven que esto se hace un tipo como de rutina y ya no hay cargos de conciencia, no hay culpa sino que pasan de lidiar con uno a lidiar con otro y cuando están lidiando con el otro aparecen dos más entonces todo este tipo de rechazo se hace rutinario hasta que la persona se desensibiliza y esto es cerebralmente útil y hasta necesario porque imagínense qué es que una chica por ejemplo vaya a tener 20 pretendientes cuando tiene 25 años que quieren ya una relación seria, formar con ella por poner un número random de ejemplo y que vaya a sufrir por todos los 20 cerebralmente eso es insostenible por completo entonces la mente se va acostumbrando y se hace un tipo de rutina y ya la pena que pudo haber sentido cuando era demasiado chica cerebralmente y tal vez de una forma muy automática el cerebro aprende a controlarla a lidiar con eso hasta que se hace un tipo de rutina y ya no importa ¿quién es el que queda sufriendo ahí? por lo general que queda sufriendo es el hombre conforme se pueda agarrar más experiencia lo que pueden hacer es decir oye vale mi amiga que en algún momento rechazó a este tipo le dio un poquito más de largas entonces hizo como que iban a probar si la relación funcionaba o no y que iban a salir un par de veces para ver si había química o no y con este cuento, con esta excusa, con este pretexto comieron gratis en un montón de lugares vieron un montón de películas antes que un montón de gente fueron casi que a la premier y tuvieron un montón de beneficios y después llegan y dicen no es que siento como que no hay química entre nosotros como que las cosas no podrían funcionar y chocobum, rechazan al tipo pero sacaron almuerzos sacaron comidas sacaron ías al cine sacaron salidas a pasear ¿por qué no? hasta el extranjero y al final era todo una pantomima simplemente como para hacer este tipo de pruebas de salgamos primero como amigos y nos conocemos y vemos si las cosas funcionan pero las cosas nunca iban a funcionar porque ya estabas descartado entonces ¿qué es lo que pasó? que invertiste un montón de dinero porque te dieron un poco de esperanzas para no rechazarte de golpe sino que sacaron un poquito de ventaja de ese rechazo o sea, el rechazo siempre se iba a dar solo que iba a estar un poco más retrasado iba a tener ese poquito de delay para poder sacar un par de beneficios primero y se puede saltar de uno a otro de uno a otro en esa situación incluso múltiples veces o sea, con uno dos tipos al mismo tiempo eso es totalmente viable que pase y yo lo había dicho en otro video que una amiga me había dicho que ella salía con cinco sujetos al mismo tiempo eso fue algo que a mí me contaron cinco entonces imagínense ustedes prácticamente no se tiene que invertir en comida no se tiene que invertir en entretenimiento empiezan a llegar regalos dulcecitos ropa qué zapatos qué salidas qué Uber gratis entonces ¿qué es lo que pasa? tienen que entender algo el rechazo no es lo mismo cuando se está en una adolescencia temprana que hay falta de experiencia falta de mañas que las amigas que pueden tener cerca no han tenido ciertas ideas o no han sido asesoradas por otras amigas para ir pasando toda esta información como en una cadena como si pasa cuando ya se es un adulto joven a como cuando ya se es un adulto mayor y que se dan muchísimo más todo este tipo de situaciones entonces vean ustedes cómo el rechazo se puede sentir previamente pero también se le puede sacar provecho al mismo y no estoy generalizando ni totalizando porque hay que reconocer que algunas sí son más éticas y lo que ofrecen es una friendzone y no se aprovechan de esta forma pero también hay gente que se aprovecha también hay gente que se aprovecha y juegan con la ilusión del manjinazo de turno que tal vez no se da cuenta de este tipo de cosas porque nadie se lo ha dicho y este sujeto termina perdiendo dinero salud mental se termina ilusionando tratando de hacer las cosas bien porque cree que hay una oportunidad cuando la oportunidad nunca estuvo ahí la oportunidad nunca estuvo ahí simplemente jugar un yo-yo contigo jugar un yo-yo contigo te estiraban te jalaban te estiraban te jalaban y muchos hombres no se dan cuenta de que el manejo de la ruptura múltiples desde una edad muy temprana llega a generar un tipo de costumbre que desensibiliza a la persona y que de una situación que debería ser triste para alguien más se puede terminar hasta sacando un tipo de provecho y es el hombre el que carga con el peso de este juego tan a las sombras de este juego tan oscuro y no se da nunca cuenta de que muchas veces aunque estén intentando algo simplemente ya han sido rechazados solo que el rechazo va a llegar con un poquito de delay con un poquito de retraso pero que van a sentir pena no porque simplemente se acostumbraron han hecho eso durante toda su vida durante muchos años con múltiples tipos al mismo tiempo entonces no van a sentir la misma pena o no van a quedar con el corazón tan partido como queda un chico que no tiene todo este tipo de oportunidades o lo más que pueden sufrir es por un chat que ellas hayan querido tomar la iniciativa con un chat pero no necesariamente por un tipo cualquiera que es uno más del montón que les propuso salir entonces para que ustedes vean o entiendan o piensen un poco sobre este tema de cómo el rechazo no es lo mismo cuando se está empezando a tener parejas que cuando se es adulto joven que cuando se es ya netamente un adulto yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y les desea un muy buen día bien Gracias.